Y bueno, estoy con mi buen amigo Edgar Valenzuela, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Mujer. ¿Cómo estamos? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Cómo es que llegas a Chetumal? Pues, este, bien en avión. ¿En avión? ¡Vamos a llevar a la programa! ¡Muy bien! ¿Qué andas haciendo por estas tierras tan lejanas de la capirucha? No, venimos porque se va a instalar aquí la Cámara Nacional de la Mujer, que la licenciada Ángeles Campos, el coser, va a presidir esta administración aquí en Quintana Roo, y bueno, con la idea de llevar diferentes programas sociales a toda la ciudad de Chetumal. ¿De qué se trata esto? Bueno, propiamente esta institución está encargada de promover el bienestar a los hogares en diferentes áreas, desde la parte de cuestiones emocionales, se llevan diferentes talleres, actividades, al mismo tiempo que, bueno, se promueven eventos que de alguna forma destaquen la labor de la mujer. Por ejemplo, dentro de lo que es cómo reconocemos a la mujer, y bueno, usted que nos está viendo esta cita, si usted conoce a una mujer que merezca recibir este reconocimiento, bueno, pues puede contactarnos, porque es muy importante que si sabemos que alguna mujer a lo mejor está haciendo algo por la sociedad, y nadie lo sabe, pues hay que darlo a conocer, hay que destacar esa labor tan importante que está haciendo, porque a veces se mantiene en el anonimato, y lo más importante es que se dé a conocer. Dentro de lo que es la parte social, se llevan a cabo conferencias, talleres, seminarios, y lo más interesante es que es gratuito, entonces, todas aquellas mujeres que de repente dicen, oye, usted va a tomar un curso de la Cámara Nacional de la Mujer, ¿qué hago? Bueno, va a haber convocatorias en el Estado en donde, si a ti te gusta alguna actividad en particular, vas a poder tener estas actividades con nosotros. Y algo muy importante, esta convivencia entre la sociedad, entre la Cámara Nacional de la Mujer, a través de estas actividades que se van a realizar, es una forma de interactuar en relación a lo que haces y a lo que tú puedes hacer, que no te han dado cuenta que puedes hacer, es decir, si tú actualmente estás ahorita en un programa de televisión, y de repente te digo, oye, pues te invito aquí a un curso, y a lo mejor no te habías dado cuenta que tienes más talentos. ¡Órale! No, entonces, nosotros lo que hacemos es proponer esto, que a lo mejor hay talentos y habilidades que no conocías. Ocultas. Y que a través de este tipo de actividades, nosotros podemos descubrirlo conjuntamente. ¡Pulirte! Para que ya tú lo puedas, pues, poner a la práctica, y esto que crees que va a lograr en el hogar. Y te comentaba que, bueno, aquí en este lugar va a presidir la licencia Ángeles, que, bueno, bien, tiene muy bien... ¡Es una gran empresaria! Una gran empresaria, y sobre todo que todo lo que hace ha empoderado mucho a nivel social, y, bueno, el hecho de emplear y de dar trabajo a las más personas, y a veces personas que tienen un hogar, entonces es como una cosa que lleva a la otra, y es algo muy importante que una empresaria como Ángeles pueda representar esa institución aquí en el Estado. Y además de ser empresaria, también tiene una fundación y se dedica al altruismo, que realmente es importante realzar los valores de ese tipo de mujeres, que se dedican a ayudar a los demás. Claro que no está sola, tiene un gran equipo de seres humanos. Si usted conoce a alguien, a una señora que se ha destacado porque ha educado a sus hijos, porque se rompen los, porque trabaja, y cree que realmente puede recibir algún reconocimiento especial, díganlo, bueno. ¿Cómo es que surge esta Cámara? ¿Cómo surge, en dónde surge, a raíz de qué...? ¿Cómo? Bueno, cabe mencionar que actualmente la Cámara Nacional de Mujeres Lónica en el Mundo nace en nuestro país y surge a Cecilia hace ocho años, perdón, en la necesidad de conocer a la mujer, ya que bien sabemos que a veces, en particular las amas de casa, es un trabajo muy digno, en el cual tiene que estar con los hijos, y en la casa, que la comida, que todas las actividades que en un hogar se ven, entonces nosotros, en esta necesidad de reconocer esto, y también la labor profesional de grandes actividades que realizan mujeres científicas, que están en el arte, en la cultura, y que a veces están en el anonimato, es que surge esta organización, precisamente para reconocer esa gran labor, y para realizar actividades que sigan fomentando esto en la sociedad mexicana. Y actualmente somos reconocidos por la ONU, por la UNESCO, y tenemos algunas representaciones en toda la República, y aparte también en algunos países. Muy bien, excelente amigas, amigos, todos ustedes que nos están viendo en casa, ya lo escucharon de mi buen amigo Edgar Valenzuela, así que vayan, pidan informes, estén bien pendientes, ustedes, porque van a ver talleres, por lo que entendí, van a ver muchos cursos, van a ver muchas cosas para que ustedes, mamacitas lindas, hermosas, preciosas, lo mejor que se han creado en esta tierra, puedan hacer grandes cosas. Gracias, güey, muchas gracias, excelente, tu programa de televisión, y pues invitando, no solamente a esta parte de la cámara, sino invitando a que no se pierdan tu programa. Oye, y aparte también me imagino que te pueden ver en YouTube, y todo eso. Estamos en YouTube, ya me está entrevistando este señor, no le importa, yo le voy a decir, estamos en YouTube, estamos en el Face, estamos por teléfono, se me hizo las 24 horas. Gracias a ti, mi buen amigo, mi hermano, alguien más quiere participar, pase con mucho gusto, bien, ahorita vamos a ver. Gracias, continuamos aquí en el Tendejón Show, esta fue la sección, el Tendejón Show con el tibri de pata de perro, no le cambien.